Virgen del Carmen de Gran Poder Haz pues que vuelve mi dulce amor Te quiero olvidar, no te están llorando De gratos momentos que hemos pasado Virgen del Carmen de Gran Poder Santa Divina de Corazón Haz pues que vuelve mi adonada Para olvidar lo que están llorando Ahora sí Con la mayor o con la menor No sé con cuál permanecer Mejor sería con la dos Para probar cuál es mejor Con la mayor o con la menor No sé con cuál permanecer Mejor sería con la dos Para probar cuál es mejor Ahora sí Vamos Felipe Vamos la señora Yesca Herencia por Chacas, Perú Vamos al departamento de Guadaluco Gancha vamos Baracillo, Pinra Vamos Paltamori Al 12 de septiembre A esa tierra linda que te vieron hacer Pauca Al 12 los tiros Baracillo Vamos a tomar rinco a tomar rinco chiquita De Guadaluco sí o no Otra más Vamos Lucio García, Víctor Pérez, a Pedro Chupa A esa tierra linda de Musa y Bungay Allá, barca allá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos Orgullo, Perú Vamos Boris Talazona La señora Pitucha Narganejo Con San Luis Ancas Con todo cariño Esta canción va dedicada al hermoso departamento de Ancas A la provincia de Guairi Que para el cáncer de gran amigo Alejandro Sánchez En siete clases, clave y le vuelta Ocho clases, guapan repas Guapipa, maipa, guan guan cata Hatica, maita, gaya, alpar, echiqui Ay, 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 ay Cariño, vamos Pedro Chupa, haces el destino del hombre a la mujer. Cariño, vamos Pedro Chupa, haces el destino del hombre a la mujer. Cariño, vamos Pedro Chupa, haces el destino del hombre a la mujer. Cariño, vamos Pedro Chupa, haces el destino del hombre a la mujer. Cariño, vamos Román Melgarejo. Cariño, vamos Román Melgarejo. Cariño, vamos Javier Simón, a Jaulinka Peruanca. A bailar, bailar con su fina esposa. Cariño, vamos Román Melgarejo. Cariño, vamos Román Melgarejo. Para el hermoso departamento de Guanuco, cancha, vamos Baracillo Pinra. Cariño, vamos Román Melgarejo. 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 Sigue pata, chupero y camán Sigue pata, que tuyo llame Quiero dar rumita a ser talla Palme, guau, chupar y camán Sigue pata, chupero y camán Sigue pata, que tuyo llame Quiero dar rumita a guantarán ¡Hola! ¡Vaya, ya! ¡Vamos, Pedro Chupa! ¡Eso pueblo de Luz, Oca! ¡Salud, gente, ingenio! ¡Salud, salud! ¡Así es! ¡Vamos, Víctor Pérez! Producciones Pérez para todo el Perú Una y otra vez más ¡Y allí! ¡Vamos, Flor Parada! Rima, rima de Huanchay Juanita Durán Eduardo Chávez Jorge Bravo Victoria Silva Grandes difusores de la música en Casina ¡Eso! Recuerdo De que pa' descanse nuestro amigo Alejandro Sánchez ¡Vaya, ya! ¡Vamos, Rodolfo Lortegui! ¡Vamos, Colillo Lortegui! ¡Cleto Lortegui! ¡Vamos, Román, el Garejo! ¡Tadio Lícito! ¡Vamos, Lucho Ayala! ¡El Populazucto! ¡A San Nicolás, Perú! ¡Esa! ¡Vamos, Boris, Tarazón, la Rumba 2018! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Eso no se toca sin pedirle! ¡Si es que le has tocado! ¡Claro, pues está! ¡Veinte y cuatro horas a la cara! ¡Aro! ¡Ay, ay, ay! La mujer bonita de mi pueblo Nunca se toca sin pedirles Y el linda paisanita guaracina ¿De qué pues te vale tu belleza? Hadas ofreciendo tu cariño El que tiene plata no es negoza La linda paisanita guaranita Si es que tú me quieres A mi lado Y si es que no me quieras Que no cuesta La veinte y cinco vueltas A la calle ¡Ara!